Ahora sí, muchas gracias Ignacio Antonio por su tiempo, es un gusto conversar contigo sobre tus proyectos en Televisa, en México donde estás radicada, sobre tu exitazo en las redes sociales, ya tienes más de 26 millones de seguidores, y por supuesto de tu cuarto libro Antes del Sueño, vamos a hablar de todo un poco, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Bien, ¿estás en México o en Chile? En México En México, ay, qué bueno, con menos frío que acá, que nosotros No, sí, sí, mucho menos Mira, estos días he visto varias publicaciones, historias en Instagram de tu cuarto libro, cuéntanos de qué trata esta obra, qué compartes con el público Es un libro como basado en todo lo que me pasó antes de serme conocida La verdad creo que muchas personas me juzgan Como Como Como, porque creen que estoy donde estoy porque no sé, tengo cierta situación económica, o porque yo en tal lugar, o no sé qué O es de tal forma, o no sé qué, entonces como que dije, ¿por qué no hacer un libro de todo lo que pasó antes? Todos me conocen, todos saben lo que hago todos los días, todos ven mis redes sociales, pero nadie sabe que quizás todas las cosas que pasaron antes son las que me forjaron mi personalidad hoy en día, y las que me han ayudado a estar donde estoy Entonces, cuento desde mi primer recuerdo, que fue cuando nací mi hermano Hasta ¿Ahí qué edad tenías, Aprox? ¿Cuándo nací tu hermano? Tenía tres años y iba para los cuatro Y cuento hasta como Hasta el principio del primer libro, o sea, como hasta Finales del 2016, ahí acaba el libro Y no sé, me gusta mucho y estoy muy feliz porque Creo que compartí cosas súper, súper personales Cosas que no sé si había dicho antes en redes Y cosas que siento que igual No sé si ayuden, pero quizás puedan cambiar la perspectiva de muchos niños O sea, siempre lo digo, creo que hoy en día las redes sociales nos hacen mucho más vulnerables Y quizás el que alguien te diga como Yo pasé esto Tú vas a pasar quizás por lo mismo, pero vas a salir adelante y todo va a estar bien Quizás eso te ayuda a decir, ok Puedo, lo voy a hacer Y cuento muchas cosas, o sea, de quizás porque soy tan unida con mi familia Que yo siempre les digo a todos que soy unida con mi familia De que quizás en algún momento en el colegio me hicieron bullying Pero yo no me di cuenta hasta ahora grande Como que lo analicé, ahora grande Como que wow, sí, me hicieron bullying Y no sé, que tengo a mi mejor amiga desde que tengo cinco años Y es muy bonito que me haya acompañado en todos los procesos que he tenido Entonces cuento muchas cosas, está muy lindo, muy personal Y nada, espero que les guste mucho Y que si pueden rescatar algo ahí Que bueno Sí, tiene varios temas con los cuales las personas se pueden sentir identificadas Y me gustaría enfocarme en lo que decías sobre el bullying Porque lamentablemente este problema se está viendo mucho en los colegios Tú en ese momento me decías que no te diste cuenta Entonces no te afectó tanto No me afectó, de hecho O sea, por eso te digo, no lo entendí hasta que fui a hora grande Y siento que fue, o sea, fue bueno, mejor, obviamente Pero mi mamá hizo que lo viera así O sea, me lo puso de una perspectiva quizás Que me hizo ver que era como algo insignificante Y que yo era mejor que eso Entonces como que nunca lo tomé como Wow, me están molestando Viendo que sí O sea, lo que cuento en el libro es que Yo le caía mal a un grupo de niñas Y me hacen un libro con puras cosas malas mías Y yo después encontré ese libro Entonces siento que eso me podría meter muy para abajo Me podría ver Tirar la autoestima literalmente para abajo O sea, no hubiera que ir al colegio Porque sí, o sea, que encontrar a gente diciendo cosas malas de ti Y que se enfoquen tanto en hacer algo para dañarte Es algo que te puede, te puede doler mucho Pero cuando le conté a mi mamá Y me preocupaba si iba a venir Fue como que Ay, ¿qué hizo? ¿Cómo te importa? ¿Cómo a ti te importa? Y entonces siento que quizás muchas veces falta eso Que contemos nuestros problemas Que confiamos en alguien o en algún adulto Que sabemos que nos va a apoyar Porque muchas veces los niños se quedan con todo guardado Y no lo dicen Y se lo quedan para ellos Para ellos, para ellos, para ellos Para ellos Y al final un problema que quizás se podría haber solucionado Súper rápido Termina siendo una bola de nieve Y ya cuando se enteran los papás O se enteran un adulto responsable O alguien que quiera llevarte Ya es tarde Porque ya te envolviste en una bola de nieve gigante Que ya está difícil salir Entonces es como que la lección O sea, o lo que quiero dar a entender con esa historia Que luego mi mamá me da como la solución Para enfrentar este problema Y lo soluciono así Y luego de que hago lo que dice mi mamá Ya todo se resolvió Todo quedó bien Terminé siendo amiga de una de las niñas que me molestaba Entonces como que lo que intento decir es como Confía en alguien Como no te lo guardas para ti Quizás el problema no es tan grande como lo estás viendo Pero si te lo quedas para ti Te lo vas a hacer más grande, más grande, más grande Como tus papás siempre van a estar para ti Y son las únicas personas que Siempre van a querer verte bien Y nunca van a ser algo como en tu contra Entonces cuéntales, confía en alguien Si no es tus papás, tus tíos O tus primos O tus abuelos O no sé, alguien que tú sepas que puedes confiar Y eso te va a ayudar mucho O sea, quizás no va a resolver el problema Pero te vas a desahogar Y vas a saber que hay alguien apoyándote Y creo que eso ya es mucho Sí, de todas maneras Qué linda historia Y ese vuelco que tuvo al final Con ahí una parte positiva De todas formas yo creo que le va a ayudar a alguien Sobre todo porque te siguen mucho a adolescentes En las plataformas, en las redes sociales Este libro tú lo escribiste cuando estaba acá en Chile O ya cuando estaba en México Lo comencé a escribir en Chile Y lo terminé estando aquí en México Ah, ya es súper ¿Y cómo te has sentido allá? Bien, o sea Siento que igual es difícil Por lo que digo O sea, yo soy muy, muy apagada a mis papás Y a mi familia Entonces el Porque fue todo muy rápido O sea, no hubo como tiempo de procesarlo Entonces literal Fue de que vine acá a buscar un departamento Y me vine O sea, fue muy rápido Justo me vine cuando en Chile Estaban las fronteras cerradas Entonces ni siquiera era como que dijera Ok, tomo un vuelo adentro Y ya lo veo Entonces como que fue difícil Y creo que hasta el día de hoy es difícil Porque Porque, o sea, igual voy No sé, y me quedo dos semanas allá Y cuando toca venirse de vuelta Es como que wow Me siento sola otra vez Porque de estar en la casa Que sé que hay alguien No sé, está mi mamá Está mi hermana, está mi papá A llegar aquí Y como que no sentí ruidos Sí, complejo Y en esas semanas que tú dices Que de repente vienes para acá ¿Tienes pensado hacer alguna firma de libros? Sí, sí O sea, 100% quizás Estamos organizando para hacer O sea, de que Full cosas A mí me gusta mucho hacer firmas de libros De hecho, tuvimos que parar por la pandemia Pero me gusta mucho Como que Conocer a la gente Ver a los niños No sé Me encanta Y aparte Siento que uno va Conocer muchas historias nuevas Con cada persona que conoces Y no sé Por ejemplo Me tocó ver a niños De 5 años Diciéndome como Estoy aprendiendo a leer Con tu libro Y creo que eso es como Que lo más bonito Entonces Sí Definitivamente Sí estamos organizando todo Para ver si en agosto Partimos haciendo algunas firmas Ahí se viene Aquí a poco ¿Y cómo se puede obtener el libro? Pueden comprarlo Online Por Mercado Por Feria Chilina del Libro Por Busca Libre Por Antártica También en las librerías En En regiones Y también pueden ir a comprarlo físicamente Entonces Esto es súper fácil Ya lo pueden tener Es que eso Sí Tiene muchas opciones Y tengo entendido que tiene ilustraciones también el libro ¿Verdad? Sí Sí Mandé algunas fotos De cuando era más niña Como cosas que encontré Y se llevan a corte Como la historia Entonces ahí van Las ilustraciones adentro Y está Está muy bonita la verdad Sí Tienen que comprarlo a las personas Que aún no lo tienen Y tú Ignacia Estás haciendo de todo Es muy versátil Tienes tu agencia Estás en Televisa También Sí Imagínate Con 20 años Ya tu cuarto libro ¿Cómo ¿Cómo has tomado todo este éxito En estos cuatro años Intenso? Uf Claro Bien O sea Estoy súper agradecida Creo que no todos Tenemos la oportunidad De hacer todas las cosas Que queramos Y creo que Que Mis sueños Todos De niña Ya los he cumplido Y eso me pone muy feliz Quizás las cosas Que hago ahora Son metas Que me voy a deprimir Como personalmente A medida del tiempo Pero mis sueños Sueños De que Cuando tenía siete años Ya los cumplí Y creo que Cumplir tus sueños Es El mayor logro En tu vida Y creo que todos Estamos Luchando siempre Por cumplir nuestros sueños Y estoy Muy agradecida A todas las personas Que me han dado Las oportunidades Para yo cumplir Todos mis sueños Y ha sido Quizás a veces Agotador Otras veces Ha sido como Que ya no quiero más Otras veces Ha estado como Necesito hacer algo Pero me encanta Me encanta Mucho Todo lo que hago O sea Soy la persona Muy feliz del mundo Con todo Lo que me toca hacer Creo que mi trabajo Es En relación A otros trabajos Muchísimo más fácil Y Y es muy cool Es muy cool Saber que Que tienes Tantas oportunidades Y que tanta gente Confía en ti Creo que eso es lo más bonito Y aparte De eso De que estás Haciendo lo que te gusta Que haya gente Que te quiere Y te apoya O sea Aparte de tu familia Lo encuentro increíble Entonces estoy Estoy muy feliz Y Estoy súper Súper agradecida Sí, ahí se ve el apoyo Estaba leyendo Que ha obtenido Hasta billones De visualizaciones En TikTok O sea Hay mucha Mucha gente Que sigue tu contenido Realmente impresionante Y tú hablabas Ahora Que te escucho Entonces El título del libro Es súper literal Antes del sueño Y este sueño De Televisa ¿Cómo llega a tu vida? Porque Bueno Durante la pandemia De aquí en México Me estaban invitando A venir A venir A venir Y yo No quería Porque sería Súper inconsciente De mi parte Decir Como Oye Cuídate Quédate en tu casa Y yo tomar una Querida en México O sea No Entonces Ya cuando en Chile Se abrieron las fronteras Y todo Me dijeron Ok Ven Ahora sí Ven Y ya me vine Para acá Y cuando me vine Para acá Me ofrecieron Muchos proyectos Muchas cosas Y yo dije Sí Me gustaría Como Saltar un peldaño Más arriba O sea Quiero hacer algo Diferente Quiero hacer algo Que no haya hecho Básicamente Pero que Veamos Televisa Así que Y fuimos a una reunión De Televisa Por algo Nada que ver O sea Literal Era Una cosa equis Y yo vi el uniforme De la serie de rebeldes Como En un asiento Y yo Este es el uniforme De rebeldes Sí Yo estaba así Como de que el uniforme Estaba aquí Al lado mío Y yo estaba así Fascinada Y entonces me dicen Como que si quiero Que me lo ponga Y grabé un TikTok Y yo Entonces ya tomé El uniforme Y empecé a grabar Un TikTok Y la niña de Televisa Estaba así Como Wow Qué rápido lo haces Como Te queda increíble Y ya luego Me dicen Como Si quería Como hacer cápsulas Para el concierto De RRD Que lo iban a Lo iban a volver a transmitir Entonces que Iba a hacer cápsulas Y iba a aparecer Como en todas las redes sociales De Televisa Así que Entonces Eso fue lo que hice Con ellos Ya luego Me metí en el CEA Para estudiar actuación Y ya Hacer algo así Pero Tuve una situación Media Incómoda Y entonces Ya me salí De ahí Estudié con una Con un profesor Como Aparte Pero como que Todo lo que pasó Me desmotivó muchísimo Y me Me quitó las ganas De hacer eso O sea De que Ya no No quería Y ahora Estamos haciendo Un trito Contelegir Para hacer un programa Que eso me tiene muy contenta Es algo que quiero hacer Algo que me gusta Algo que me siento cómoda Entonces Estamos realizando eso Hace poquito Fui a firmar el contrato Así que Que ya estamos Como A puertas Empezar eso ¿Y se puede adelantar Sobre qué El programa? Como Música O sea Este elegite Más Enfocado a la música Pero también Va a tener muchas otras cosas Como noticias De no sé Moda Por ejemplo Música Famoso Etcétera Como Como muy ligado También a lo que hago Yo que en el fondo Estoy súper pendiente De Todo lo que pasa Como en el mundo artístico Entonces Sí Qué bien Se viene entonces Y también Este domingo Hay un Se viene algo especial Para ti Tengo entendido Por las nominaciones De En TV Wow ¿Cómo te tomas Estas dos nominaciones? Muy contenta Porque Bueno El año pasado Fue la primera vez Que nominaron Pero Como estamos Tan abajo en el mapa Así estamos Como que No suelen tomar A los chilenos Tanto para Nominaciones de premios Y cosas así Entonces Como que El que me hayan nominado O sea Venir para acá Y que te nomines Es como que Wow Ya me he tomado en cuenta O como Entonces No Estoy muy feliz Bueno La grabación Del programa Es el viernes Entonces Ya el viernes Vamos a ver Qué pasa El domingo Se transmite Así por Por MTV Y nada Siento que Más que ganar Siento que es la experiencia Porque el año pasado Fue O sea Que nos nominaron Pero No pudieron ir Como muchas personas A ver Como la El programa O sea Fueron muy pocas personas De hecho Ve que Solo los que ganaron Fueron a A grabar Entonces Este año Es como El primer MTV Como real Al que voy a ir Entonces Me tiene muy contenta Y aparte En la alfombra Voy a estar haciendo algo Con Nickelodeon Entonces Va a estar Súper entretenido Ya después Para poder verlo Entre esos temas Genial Otro gran logro Pero todavía Entonces Se puede votar No Las votaciones Eran hasta ayer Pero Bueno Entonces Hay que estar atentos A los resultados ¿A qué hora Se transmite? A las Ocho De la noche Si no me digo Te deseamos Mucho éxito En eso Bueno Si no Ya El hecho Que te hayan Nominado Es un tremendo Logro Sí Y eso Ya me tiene muy contenta Y bueno Aparte De lo que voy a estar Haciendo con Nickelodeon Eso también Me gusta Full O sea Es como que Ir al alfombra Pero no solo A pasar Sino que también Como hacer algo Me gusta mucho Sí De todas maneras Ignacio ¿Tú piensas quedarte Por harto tiempo Allá en México? No podría decir Eso Creo que Mi vida Es súper Versátil No sé cómo decirlo Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que Se me ocurra Irme a ver a otro país O que Me devuelva a Chile Siento que O sea Tengo como Todas las posibilidades Por ahora Sí me voy a quedar aquí Pero no sé Por cuánto tiempo Pero No descarto La posibilidad De quizás Irme O irme a devuelva a Chile O irme a otro país Siento que Que tengo muchas posibilidades Y eso me encanta Como ver que Soy tan joven Me motiva mucho A decir Ok Puedo hacer lo que Quiero Sí Todo puede pasar Me gusta esa actitud Ignacio Se nos va el tiempo Lamentablemente Nos gustaría finalizar Esta entrevista Con una invitación Si tú puedes Mandarle un saludo A tu seguidor Y también invitarlo A que lean Tu cuarto libro Antes del sueño Bueno Y quiero mandarle un beso En arme A toda la gente Que me siga Gracias por apoyarme Gracias por estar ahí Todos los días Los invito a todos A que puedan leer Mi cuarto libro Antes del sueño Está muy bonito Así que nada Espero que les guste mucho Con todo el amor Para ustedes Y nos vemos muy pronto Gracias Ignacia Un abrazo grande Y te vemos ahí El domingo Eso Cuídate Igual Chao 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 Gracias.